Muy distinguidos periodistas, pregunto al Gobierno Nacional ¿Por qué redujeron el umbral para este evento del 50 al 13%? ¿Por qué no permitieron sino una pregunta para 297 páginas concedidas a la FARC que las elevan a la Constitución? ¿Por qué el Gobierno Nacional negó publicidad para el no, ha abusado de la publicidad para el sí, ha coaccionado alcaldes y gobernadores hasta el punto de llevarlos a comprar votos ofreciendo mercados? ¿Por qué le diría el Gobierno Nacional a los 140 mil presos colombianos que en promedio han cometido delitos menos graves que los de FARC y FARC tiene no sanción y gozará de elegibilidad? Y le pregunto a la comunidad internacional ¿Qué país democrático le daría elegibilidad, impunidad a criminales como FARC con delitos como este? A un secuestrado le pusieron un collar con explosivos en su cuello. Saludo a todos los colombianos. Gratitud a todos aquellos que le dieron los acuerdos, que quieren la paz y que votan por el no porque consideran que esos acuerdos no generan paz. Jóvenes colombianos, la paz es ilusionante. Los textos de La Habana son decepcionantes. Te permítame una preguntita, usted.